Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Un video que va a ilustrar hechos los cuales quiero mencionar el día de hoy. Sí, adelante. Estimados compañeros, eso que se está observando allí es en el sector de la calle Los Baños, en la parroquia Maiketía del estado Vargas. Esa cantidad, por demás importante de agua, aquí se puede observar el gran trancón que se generó en el sector de la calle Los Baños, con consecuencia del desbordamiento de la quebrada de Piedra Azul y que colapsó por completo a la región. Seguidamente, se debe de observar también un video donde un ciudadano, un barguense, ahí observan, se lo lleva el agua que bajaba desde Montesano, ahí se desbordó Currucutí. Y gracias a Dios que no terminó ese evento en un hecho catastrófico, pero más adelante concluiré con el hecho que sí quiero resaltar. Estos hechos que se presentaron en Vargas son consecuencia de una precipitación que mientras esta Honorable Asamblea Nacional se encontraba asesionando, en Vargas, el barguense estaba padeciendo. Eso para poder tener una ubicación territorial, desde la pasarela, cuando ustedes van, Caracas, La Guaira, en el sector El Trébol, hasta donde está un avión allá en la recta de Punta de Mulato, son las tres parroquias que fueron afectadas. La parroquia Carlos Sublet, Maiketía y La Guaira. Y lo primero que hay que señalar de manera contundente es la responsabilidad directa por parte del ciudadano alcalde que por competencia de la ley orgánica del régimen municipal tenía que haber hecho mantenimiento, el desmalezamiento, la limpieza de las quebradas, de las torrenteras, así como de los drenajes. Cosa que no ha cumplido el alcalde de Vargas, como no ha cumplido con ninguna de las responsabilidades que tiene. Es un incompetente de marca mayor. Y a su vez la gobernación de Vargas, que si bien es cierto que no le compete de manera directa esas responsabilidades, esa gobernación se abrogó el ornato y el embellecimiento de la región. Despojó la alcaldía y, como diríamos por ahí, el lomito del ornato y el embellecimiento lo viene desarrollando. Y eso lo demuestra de manera clara y contundente que no le importan los problemas de los varguenses, ni les interesan los verdaderos padecimientos de los varguenses. Y cuando estos hechos suceden de esta manera, estimados compañeros, hay que tomar muy en cuenta que en el año 99 Vargas sufrió una tragedia terrible, una tragedia que enlutó a los hogares de los varguenses. Muchísima gente murió, muchísima gente tuvo que irse de Vargas porque sus propiedades fueron destruidas. Y la gran conclusión, o la terrible conclusión, 20 años después, es que seguimos en Vargas estando en unas condiciones expuestas. Estamos en unas condiciones de vulnerabilidad porque lamentablemente todo el dinero que se ha destinado para la reconstrucción de Vargas y para evitar que sucedan cosas como este tipo, lo único que podemos nosotros asegurar y sentenciar es que se le ha dado un destino distinto y el varguense sigue padeciendo. Y algo terrible, que llena de dolor al pueblo varguense, es que como consecuencia de estas lluvias, en el sector Las Cabrerías, de la parroquia La Guaira, dos inocentes murieron. Dos inocentes murieron. La niña Charlotte, de apenas 7 meses, como una niña de 11 años, de nombre Yenivel. Ambas fallecieron porque hubo un desplazamiento, un deslizamiento de tierra que colapsó la vivienda. Y eso ocurre por la desidia de quienes tienen la responsabilidad de hacer lo que le corresponde hacer y no lo hacen. Así que, desde esta Asamblea Nacional, alertamos a Venezuela, alertamos al mundo, porque el mundo también, en su momento, observó con estupor lo que ocurrió en Vargas. Y le pedimos a los responsables, al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Vargas y al Alcalde de Vargas, que asuman las competencias que tienen y que no ocurra un hecho lamentable por su desidia y su falta de responsabilidad. Muy buenas tardes, agradecido por la atención. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.